Y acá no hay otros parábólitos, aquí en los pichetes, como las terminales, como por ejemplo una represa, o la piel, no sé cómo, con el enlace martero, que se va a casar el arroz o el pergamino, la gente es lo que tiene, con el de tu área y lo que tiene que estar con el proyecto, una obra que supone que es una parábólita, y ojalá tenga los asentos de la corte, que es un asesor, y los intendentes que han visitado, y ya lo están tratando, es como un post-portis, que pudimos hacer contar con el presidente de la Cisca y, bueno, porque también se le tienen hasta el primer intendente de pergamino, que se le tiene que ir haciendo el acuerdo de pergamino y tiene 60 años, antes de decir que me han visitado la calça de la Cisca y que realmente, si no es mucha este trabajo, o que es el centro de la Ollona, o que no es un proceso de agua, Así es como los comentarios antes, hay 2, 3, 5, 6, no 3, medio, meter en plástico, ¿no es sólo de la extensión de cada tío?, ¿no es sólo de la extensión de tu vocación?, es el proceso de extensión, ¿no es todo? es que lo tenemos que entre enкивarse, en un principio, en nuestro proceso de gobierno, estamos como de la guadolina, de su sentido, de la mosquita central, La presentación fue la presentación de toda la política de instalación de la cuenta, en el acuerdo de la institución que estaba presentada a través de cuentas, las situaciones tanto lujas como curvas, continuando a todos los que se presentaron en la misma manera. Por otro lado, en su momento, los dos que acabaron en la licencia de la autoridad, los dos que acabaron en la licencia de la autoridad, y que se presentaron en la provincia, se le tiene un tipo de prevención, y que se le tiene la pública, y que se le va a resolver el problema de la autoridad de la autoridad. Para eso se presentó una nueva reunión, para la reunión del 2008, y que se le ha olvidado, se consensuó sobre este gran y al despliegueamiento que presentó el Código de Línea, y que se le ha dejado, y se le ha olvidado toda la obra de contención, y todas las características de la institución, en particular, en la institución, no tomar como desistir, no se ha preparado ninguna institución como un sistema de vacaciones, sino no me va a dar a la dirección de una opción, no se ha dado cuenta. De esta manera, poder hacer la acción de la laboración, o la gente, el equipo, para 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 el equipo. ¡Gracias!